No obstante, en esta ocasión, sorprendió con una se trata de una fotografía en la que, la ex esposa de James Rodríguez aparece luciendo a sí mismo, aprovechó su post para enviar un poderoso mensaje a todas las mujeres en el que, no tengas miedo a arriesgarte, ni mucho menos a tener miedo por el que dirán, porque tu valor se define por lo que eres y por lo que llevas dentro de tu corazón corazón rojo, indicó la famosa en su mensaje. De inmediato cientos de internautas reaccionaron a su sugestiva publicación, llenando de la mujer más hermosa de todas, guapa cara sonriente, regia fuego, bellísima mujer, simplemente hermosa cara sonriente, mujerón, fueron algunos de los mensajes de sus fans. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.